¡Eugenio! ¡Eugenio! ¡Nos escucha! ¡En todo el municipio que se escuche para que vean qué partido manda Victoria! ¡La gente del campo de Victoria! ¡Los ejidos de Victoria! ¡Las amas de casa! ¡Los obreros! ¡Los estudiantes! ¡Los unidos! ¡El torno a un solo partido! ¡Pri! 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 ¡No ayuda! ¡Por el éxito y el impulso de un camino más seguro! ¡Este es el partido que tiene a los trajones hombres y mujeres! ¡Es el partido de ustedes! ¡Vamos, guerreras, turistas! ¡En la fuerza! ¡Es el apoyo! ¡Es el PRI! ¡Que brinde confianza! ¡Sabemos que Eugenio tiene la fuerza del triunfo por nuestro progreso! ¡Porque estamos orgullosos de tener en nuestras filas a ustedes, hombres y mujeres comprometidos con el progreso de un municipio! ¡Hombres y mujeres que estamos orgullosos de pertenecer al Partido Revolucionario Institucional! ¡Eso es victoria! ¡Eso es! ¡Uno! ¡Vamos a lograrlo todos con Eugenio para vivir mejor! ¡Eugenio! 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 ¡Eugenio y Álvaro! Ese no existe, es ahora, ahora es el PRI, ahora es Eugenio, ahora es Felipe, ahora es Álvaro. Ahora ustedes son los triunfadores PRIistas, no los oigo, arriba las banderas, arriba corazones, viva el PRI, viva el PRI, viva el PRI. ¡Eso es victoria! ¡Eso es victoria! ¡No oigo, no oigo, no veo, arriba las pancartas, Eugenio Hernández Flores, Álvaro Villanueva, Felipe Garza, ánimo PRIistas. ¡Más! ¡Só el ingeniero! ¡Todas las banderas arriba! ¡Ahora, ahora, todo mundo, así, guerreros PRIistas, ustedes con los triunfadores, ellos son tus amigos, tus candidatos, vamos PRIistas, que no caiga, arriba las banderas. ¡Esa gente de los ejidos de Victoria! ¡La gente de las colonias de Victoria! ¡Venga, venga, Victoria! ¡Venga, guerreros, venga, PRIistas! Aquí está el compromiso para el municipio de Victoria. Eugenio, Álvaro y Felipe. ¡A ver, todos, pero con el PRI! ¡PRI! 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 ¡Todas las banderas arriba! ¡Todas las banderas arriba! ¡Así! ¡Con las banderas arriba la música! ¡La música! ¡Ahora! ¡Esta es la propuesta! ¡Aquí está el compromiso! ¡Eugenio, Álvaro y Felipe! ¡Estos son tus tres amigos! ¡Los tres candidatos! ¡Es la fórmula del triunfo! ¡Es el PRIismo triunfador! ¡Que se escuchen todo Tamaulipas! ¡Que se escuchen todo México! ¡En la capital del estado de Tamaulipas! ¡Porque saben qué? ¡En victoria ya ganamos señores! ¡Súbal Ingeniero! ¡Que se siga escuchando la música! ¡Porque los PRIistas no nos cansamos! ¡Los PRIistas somos alegres! ¡Los PRIistas proponemos! ¡Y los PRIistas triunfamos! ¡Que yo! ¡Todos nos escuchan! ¡Que sea un solo grito! ¡Que yo! ¡Que yo! ¡Que yo! ¡Eso es! ¡Que yo! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡PRIistas! ¡Allá arriba! ¡Que yo! ¡Álvaro! 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 ¡No se escucha! ¡Vamos a lograrlo! ¡Todos con respeto! ¡Felipe! 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 ¡Este es el PRIismo triunfador! ¡Estamos orgullosos en el PRI! Se trae en otras islas a gente como ustedes ¡Arriba el PRI! ¡Arriba el PRI! ¡Arriba el PRI! El que no levanta la bandera no es privista Aquí está el gran ejército El ejército invencible El ejército que va a triunfar El próximo domingo Domingo 7 de octubre Desde las 7 de la mañana Nuestra mejor arma es el voto Y hay que defenderlo ¡El grito de las mujeres! ¡Y el grito de los jóvenes! ¡Y ahora el grito de los PRI! ¡Señores! ¡Arriba la bandera! ¡Sigue! ¡El que no levanta la bandera no es privista! ¡Todas las banderas arriba! ¡Todas las banderas arriba! ¿Por qué? ¡Porque somos el mejor! ¡El revolucionario institucional! ¡Son hombres de palabra! ¡Son hombres de familia! ¡Para vivir mejor! ¡Amigas y amigos! Este es el gran encuentro para vivir mejor precisamente Sobradamente el 7 de octubre ¡Vamos a votar todos por el mejor partido que tiene México! ¡Que tiene Tamaulipas y que tiene el municipio de Victoria! ¡Por quién vamos a votar! Este es el entusiasmo Aquí están los jóvenes Aquí están nuestras mujeres Aquí están nuestros hombres Aquí está el ejército invencible El ejército triunfador ¡A ver! ¡A la de tres! ¡Va la porra por el PRI! ¡A la de tres! ¡Todos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡A la de tres! ¡El PRI! ¡El PRI! ¡El PRI! ¡El PRI! ¡El PRI! ¡El PRI! Audio Este es el El mejor encuentro que ha tenido el PRI RADIO victorense Amigas y amigos Aquí estamos reafirmando una vez más El compromiso ciudadano Esta es la propuesta Señoras y señores PRIistas de corazón Son, preistas que sabemos que nuestro partido tiene tres colores. Aquí no se cambia de color, son colores de nación, verde, blanco y rojo. Son los colores de nuestro partido, el revolucionario institucional. Y este es el compromiso de un hombre que tiene ante todo empeñado el honor de su familia. Es un hombre de palabra que ustedes conocen y que va a trabajar duro, muy duro por el municipio de Victoria. Es el futuro presidente municipal de nuestra capital, Eugenio Hernández Flores. Y está el compromiso de quien con trabajo, con gestión. Está el compromiso de quien con gestión, con entrega, con vocación de servicio, va a ser nuestra voz en el Congreso por el quinto distrito, Álvaro Villanueva Perales. El respaldo para nuestras propuestas en esa máxima tribuna de nuestro Estado, que es nuestro Congreso por el 14º distrito, nuestra voz, el doctor Felipe Garza Narváez. Pero también está aquí, quien va a coordinar el triunfo contundente del PRIismo tamaulipeco, el presidente del Comité Directivo Estatal de nuestro partido, el ingeniero Enrique Cárdenas de Lavellano. Y con ese mismo entusiasmo, PRIistas de corazón, orgullosamente tamaulipecos, nuestros senadores, Laura Alicia Garza Galindo. Nuestro diputado federal, Enrique Garza Tamez. Orgullosamente PRIista, Sinaloense, diputado federal, Jesús Burgos Pinto. Ex gobernador de nuestro Estado, hombre PRIista de corazón, Don Enrique Cárdenas González. PRIista de corazón también, y coordina los esfuerzos y las voluntades del municipio de Victoria, el ingeniero Egidio Torrecantú. Pero también hay un compromiso con nuestros niños, con nuestras mujeres, con nuestros hermanos, con capacidades diferentes. Y este es el compromiso de quien se la va a jugar, y se la va a jugar bien, con Eugenio Hernández, la señora Adriana González Hernández. ¡Esa es la voz de las mujeres! ¡Esa es la voz de las mujeres! ¡No se escucha! De la señora Marisela Estrada de Narváez. De la señora Gloria Bello de Villanueva. Estos son los compromisos. Esta es la voz de nuestras mujeres. Y del presidente del Comité Directivo Municipal de nuestro partido, del contador público, Enrique Blackmore Esmer. Amigas y amigos. Priistas todos. Tiene el uso de la palabra el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, presidente del Comité Directivo Estatal de nuestro partido, el Revolucionario Institucional. ¿Cómo están? Vamos todos a echar una porra al PRI. ¡A la veo! ¡A la veo! ¡A la bim, bomba! ¡El PRI! ¡El PRI! ¡Rara, rara, rara! Eugenio Hernández Flores, nuestro candidato y futuro presidente municipal de esta capital del Estado de Tamaulipas. Muchas gracias, Eugenio. Igualmente, quiero agradecer la presencia de su esposa. También a nuestros futuros diputados, hoy candidatos, el arquitecto Álvaro Villanueva y su distinguida esposa. Al doctor Felipe Garza Narváez, igualmente a su distinguida esposa. A nuestro primer priista del municipio, a Egidio Torrecantú. A nuestros senadores de la República, a Laura Alicia Garza Galindo y a Óscar Lúber Gutiérrez. A nuestros diputados federales, Enrique Garza Tamés y al diputado federal Jesús Burgos Pinto. Muchas gracias. Nuestros diputados locales, Blanca Guadalupe Valle Rodríguez y Pascual Ruiz García. Muchísimas gracias. A un ex gobernador del Estado, el señor Enrique Cárdenas González. Al presidente de nuestro comité municipal, Enrique Blanco Esmer, y su distinguida esposa. A nuestro secretario del comité municipal, José Luis Mata Blanco. Quiero agradecerle también la presencia de la señora esposa y de su madre que está aquí, de nuestro candidato, la señora Susana Flores Hernández. Muchas gracias, señoras. A nuestros sectores, al licenciado Rómulo Pérez y Pérez, secretario de la CENIOPE en Tamaulipas. Al licenciado Eduardo Gatás Báez, dirigente del movimiento territorial aquí en el Tamaulipas. A Graciela de Alejandro Acevedo, presidente del organismo de mujeres. Al licenciado Jorge Aguilar Noriega, expresidente del comité directivo estatal. Igualmente al licenciado Homero Pérez Álvarez, también ex dirigente del comité directivo estatal. Amigas y amigos, me da muchísimo gusto que en estos 54 días de campaña muy intensos, aquí en Ciudad Victoria, estemos todos reunidos para demostrar lo que estamos hechos aquí en Tamaulipas. Vamos todos, este próximo 7 de octubre, a demostrar que aquí en Victoria, Eugenio, Felipe y Álvaro van a ser los próximos diputados y presidentes municipales. Vamos a demostrar con trabajo, vamos a demostrar en las campañas que han hecho todos nuestros candidatos. Estas campañas han sido de propuestas, propuestas que ya hemos platicado con cada uno de ellos, propuestas que van a ser alcanzables, no promesas en las cuales nada más estamos buscando el voto. Eso es lo que se compromete, Álvaro, Felipe y Eugenio. Y ya lo dije en Laredo el otro día, y le escaló, vamos por el ave azul, la vamos a desplumar a esa ave. Yo, como dirigente del partido, duro, 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 duro. Como dirigente estatal, yo los invito a que el próximo 7 hagamos una gran fiesta, y que esta fiesta no termine la campaña de Eugenio. Pero, inicia tu campaña, Eugenio, tus compromisos que has adquirido en estos 54 días. Tú vas a escribir la historia en esta capital. Tú eres la responsabilidad de manejar esta gran ciudad. Eso es tu inicio de campaña, porque estoy seguro que tú vas a ser el próximo presidente municipal. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva Eugenio! ¡Que viva Álvaro! ¡Que viva Felipe! ¡Que viva Eugenio! ¡Que viva el PRI! Ese es el entusiasmo. Este es un proceso vivo, alegre, entusiasta, pero ante todo de respeto. El compromiso con el municipio de Victoria, con nuestras mujeres, con nuestros hombres, con nuestros jóvenes, con nuestros adultos mayores, ha sido ante todo de trabajo, de entrega. Pero aquí, aquí en el municipio de Victoria, está empeñado el honor de una familia. Y esa familia respalda y respalda bien al futuro presidente municipal de Victoria. Vamos a escuchar cómo se reafirman los compromisos de Eugenio Hernández Flores. ¡Eugenio! ¡Eugenio! ¡No oigo! ¡No oigo! ¡Esta es la voz populi! ¡La voz del pueblo que dice, Eugenio estamos contigo! ¡Más fuerte! ¡Eugenio! 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 ¡Su aliado apunta a un futuro mejor! Ahora más que nunca, unidos en torno a un candidato, Eugenio Hernández Flores. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos por estar aquí el día de ahora. compañeros dirigentes estatales y municipales de nuestro partido señor presidente municipal de Victoria amigos candidatos a diputados locales Álvaro y Felipe, Felipe y Álvaro distinguidos senadores, diputados federales y locales del partido revolucionario institucional señores gobernador de nuestro estado estimados distinguidos priistas amigas y amigos priistas de Victoria ¿Vamos a ganar? ¿Están listos? Saludo con gran emoción a todos los compañeros de partido aquí presentes expreso a todos ustedes mi reconocimiento y mi sincera gratitud por su empeño por el trabajo que han realizado y sobre todo por el entusiasmo que han demostrado en las campañas de los candidatos de nuestro partido Saludo con especial afecto a mis amigos seccionales, modulares, jefes de zona, a los compañeros líderes priistas, presidente de las colonias y a los compañeros ejidatarios Sobre todo quiero agradecer a nuestros guerreros, a mis guerreros, a los promotores del voto la excelente labor de proselitismo A ver, ¿quiénes son promotores del voto? Todos somos promotores del voto y todos nos vamos a llevar el triunfo este 7 de octubre Igualmente quiero expresar mi gratitud ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Claro que sí! ¡Vamos a ganar! Sé que han realizado el mejor de sus esfuerzos para dar a conocer la mejor oferta política con la que cuentan los victorenses La de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional En lo particular, como lo dije al inicio de este proceso hice una campaña respetuosa, propositiva, de altura, incluyente, intensa y alegre pero sobre todo realizamos una campaña de gran contacto y participación social donde se escucharon las propuestas de todos los victorenses las cuales me comprometo delante de ustedes, amigos priistas a tomar en cuenta en mi gobierno para que los victorenses vivamos mejor ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Ah! ¡Cómo nos gusta la fiesta a los priistas! ¿Les gusta la fiesta? Ahorita nos va a echar una muy buena Quiero decirles que estoy muy motivado y optimista por la respuesta tan positiva que he recibido por parte de la ciudadanía Es por eso que quiero agradecer el apoyo que me han brindado los diferentes sectores de la sociedad Los jóvenes, los niños, profesionistas y técnicos Los maestros, personas de la tercera edad, campesinos, deportistas, empresarios, obreros, padres de familia Nuestra clase política y de manera especial quienes han demostrado un entusiasmo muy particular en esta campaña Mi agradecimiento y afecto para mis amigas, las mujeres periodistas de Victoria Las más mitoteras de todo México Pretendo y voy a ser su próximo presidente municipal Porque quiero servir con honestidad y transparencia a mi gente A los habitantes de la ciudad que me vio nacer y crecer Al municipio donde vive mi familia Deseo ser su presidente municipal Porque voy a trabajar sin distingos, muy duro, por todos los victorenses Quiero que el municipio sea una capital con visión de futuro Que nuestros habitantes tengan seguridad en las calles Que cuenten con servicios públicos de excelencia Que Victoria genere verdaderas oportunidades de desarrollo para nuestros jóvenes Y que los padres de familia cuenten con un empleo bien remunerado Que les permita tener una mejor calidad de vida para ellos y para sus hijos Sé que todo lo anterior es posible Sí se puede Y para lograrlo necesitamos de la participación de todos los sectores de la sociedad Sí se puede 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 Sí podemos Sí podemos Sí podemos Sí podemos Quietos que ya me empiece el baile Por eso les pido Que nos brinden su apoyo El próximo 7 de octubre Y que voten por los candidatos del PRI Que lo hagan Por Felipe y Álvaro para diputados locales Y por su amigo Eugenio Para ser su presidente municipal Los candidatos Sabemos que estamos en sus manos Tengo la seguridad De que contamos con todo su apoyo Porque ustedes tienen de sobra lo que a los PRIistas nos llena de orgullo Lo que siempre nos ha caracterizado Lo que nos hace hacer diferentes de otros partidos políticos Ustedes son el ejemplo de la lealtad y de la unidad de nuestra militancia Por eso podemos decir que somos orgullosamente PRIistas No tengo la menor duda De que el próximo domingo 7 de octubre Vamos a encontrar en las urnas La respuesta al trabajo de todos los PRIistas Sé que habremos de contar con muchos sufragios Porque Victoria ya decidió su voto Y este es por Eugenio Hernández ¿O no? Y por Álvaro Villanueva Y por Felipe Garza Narváez Ya parece fútbol, hombre Reconozco que los candidatos Hemos recibido un gran apoyo Por parte de la dirigencia estatal Y municipal del partido Nuestra gratitud y afecto Para Enrique Blackmore Smer Y Enrique Cárdenas de Lavellano Muchas gracias, Presidentes Igualmente Es importante mencionar el trabajo que en Victoria Así como en todo Tamaulipas Viene realizando un hombre comprometido con el presente Y el futuro de los tamaulipecos Un hombre visionario De ideas claras De resultados El hombre que enaltece el nombre del PRI El gobernador del Estado Nuestro amigo Tomás Yarrington Rubalcaba Ya voy a acabar ¿Ya quieren baile? Aguántense Tantito Quiero decirles Que en los muchos recorridos Que realicé Junto con todos ustedes por el municipio Pude constatar La labor Que con dedicación y entusiasmo Ha hecho por nuestros habitantes del municipio El Presidente Municipal de Victoria Saludamos a nuestro amigo Afectosamente Egidio Torrecantú ¡Felicidades Torrecantú! Juntos hemos hecho una gran campaña Por eso Quiero pedirles a todos ustedes Que en los tres días Que faltan para la elección Cuidemos nuestro triunfo Que demostremos que aquí en Victoria El PRI es quien manda Que luchemos con más intensidad Con toda nuestra energía Con el entusiasmo Y la capacidad de nuestros hombres De nuestras mujeres De nuestros jóvenes De nuestra militancia PRI Para lograr en la unidad El triunfo del Partido Revolucionario Institucional Que no quede duda ¡Vamos a ganar! Vamos a ganar Porque tenemos la mejor propuesta política Vamos a ganar Porque ustedes Son nuestra fuerza Vamos a ganar Porque el PRI Tiene los mejores candidatos ¿O no? ¡Vamos a ganar! 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 Porque Victoria Para defender Del triunfo y de la victoria Pero también La gestión La intensa actividad De escuchar a nuestros hermanos De Yera De Casas De Padilla Y desde luego De Victoria Sur Quien va a ser Nuestra voz en el Congreso El futuro diputado Por el Quinto Distrito El arquitecto Álvaro Villanueva Perales Somos familias que con nuestro trabajo Luchamos día a día Para mejorar Con Villanueva Comparte tu esfuerzo Ven, vete al equipo Vamos a trabajar Con Villanueva ¡Arriba el PRI! ¡Arriba las mujeres PRIistas de Victoria! ¡Arriba nuestra estructura del partido! Compañero y amigo Enrique Cárdenas de la Avellano Presidente del PRI estatal Futuro presidente municipal de Victoria Mi gran amigo Eugenio Hernández Flores Genio, genio, genio Genio, genio, genio Compañero Felipe Garza Narváez Candidato a diputado por el décimo cuarto distrito electoral Compañeras y compañeros de partido El revolucionario institucional El partido de todos ustedes Hace poco más de 50 días Iniciamos juntos Una campaña de proselitismo político Que definí como seria Pero alegre Responsable Y comprometida Y comprometida Socialmente Y de trato personal Y directo con los victorenses Ha sido una campaña intensa Donde he conocido Las ocupaciones Y las preocupaciones De la gente He comprobado La gran calidad humana De los habitantes Del quinto distrito De todos He recibido su interés Por lograr Una mejor condición de vida Expresada en el trabajo En su economía En la vivienda Y en los servicios Y también Sus exigencias Porque su diputado Sea un hombre Comprometido Con sus ideales De superación A través De buenas leyes Que sirvan A la sociedad Que sea un gestor Permanente Que apoye Sus reclamos Y de un compromiso De trabajo Responsable Y honesto Esa es la voz De la ciudadanía Que yo escuché Esa es la voz Que resonará fuerte En el Congreso Del Estado De Tamaulipas Porque la voz Del pueblo Porque la voz Del pueblo Es sagrada Y es la que manda Yo me comprometo A cumplir El mandato Del pueblo Gracias a mi partido El PRI Por darme la oportunidad Y aspirar A representar A mis conciudadanos Voy a cumplir Con mis actos Y siguiendo El ejemplo De quien Con hechos Prestigia Nuestro partido El líder De los Tamaulipecos Tomás Yarrington Rubalcaba Desde aquí Le decimos Que nuestro proselitismo Político Tiene un aliado Que tiene un guía Que es el trabajo Que hace Por Tamaulipas Y por los Tamaulipecos El gobernador Tomás Yarrington Rubalcaba Orgullosamente Soy PRI Porque nuestro partido Es el único Con historia Es el único Que verdaderamente Comprometido Con las grandes Mayorías Orgullosamente Yo nací En la cuna Del PRI Mis padres Me formaron En la lucha Partidista Y crecí En el fervor De las batallas De nuestro partido De ahí Mi convicción Partidista De ahí Mi compromiso De honrar Con los hechos La memoria De mis antepasados Y de llevar en alto La justicia social Del PRI Tamaulipas 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 Es PRI Priista Y seguirá siendo Priista Victoria Es PRI Y seguirá siendo Priista Seguirá siendo Priista Porque tenemos Un candidato A presidente Municipal Que va a trabajar Con visión De progreso Para todos Con un compromiso De trabajo Con honestidad Me honra Hacer Fórmula Política Con Eugenio Hernández Flores Estamos A unos cuantos Días De conocer El benedicto Ciudadano El próximo 7 de octubre Veremos Cristalizados Todos los Esfuerzos De este Gran ejército De PRIistas De este Gran ejército De guerreros PRIistas Promotores Del voto Los convoco A no confiarnos A lograr Con la fuerza De la razón Voto Por voto El respaldo De los victorenses Nuestro partido Con la coordinación Política De Enrique Cárdenas De la Villano Va a refrendar Su identidad Con los Tamaulipecos Enrique Cárdenas De la Villano En el estado Y Enrique Enrique Blackmore En Victoria Merecen un reconocimiento Por su gran trabajo Arriba los Enriques De igual manera Aplaudo A los Comités Municipales De Hiera Casas Y Padilla Quienes Hacen su Mejor Esfuerzo Para que Mis compañeros De fórmula En estos Municipios David Javier Y Sergio Conquisten La voluntad Popular Y sean Los próximos Presidentes De sus Municipios Gracias Gracias Por su Apoyo Compañeros Priistas Gracias Por su Apoyo En mi Campaña He tenido Un diálogo Permanente Con la Sociedad Agradezco A mi Familia Particularmente A mi Esposa Gloria Su Reconfortante Apoyo En este Proyecto Político Gracias Gracias Reconozco La valiosa Participación De las Mujeres Priistas De Victoria Haciendo Equipo Haciendo Equipo Mujeres Y Hombres Priistas Vamos Por la Victoria Juntos Vamos A Ganar Duro 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 Saludo 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 con afecto A todos los jóvenes Y a todos los hombres En mi partido Pero permítame saludar En especial A quienes fueron sin duda El alma El corazón La entrega Y la alegría De nuestras campañas Mi gratitud Mi respeto Y mi cariño Para todas las mujeres Victorenses Aquí en Victoria Nuestro partido Demostrará una vez más Su fuerza Y con ella Contribuimos A su fortalecimiento En todo Tamaulipas Reafirmamos Que los Tamaulipecos Somos Orgullosamente Priistas Y que desde ahora Estamos construyendo La próxima Victoria Nacional Que sin duda Será Para el candidato De nuestro partido Nosotros Nosotros Lucharemos Para que permanezcan Vivos nuestros Anhelos Nuestros principios Nuestros postulados Lo haremos con entusiasmo Y convicción Y con un profundo Amor a México Los priistas A quienes ha tocado Vivir los momentos Más difíciles Y los de mayor reto De nuestro partido Tenemos la inelubible Obligación histórica Y el compromiso Generacional De impulsar La renovación Y el fortalecimiento Del partido Nos queda Claro Que solo Escuchando Y atendiendo Las voces Ciudadanas Que solo Con las buenas Acciones De nuestros Gobiernos Continuaremos Reconquistando La confianza Ciudadana Y así Así lo haremos Para que el PRI Siga vivo En victoria Para que el PRI Siga vivo En Tamaulipas Para que el PRI Siga vivo En México Que viva el PRI Viva el PRI Que viva el PRI Sobradamente Arriba el PRI Arriba el PRI Arriba el PRI Arriba Eugenio Arriba Álvaro Arriba Felipe Y todo el mundo dice Siga vivo Cheño 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 Arriba Arriba Barrecio Arriba Barrecio Y abajo Esta es La fórmula Del progreso Este es La fórmula El PRI Ellos son Tus amigos 87 de octubre Arriba el PRI Arriba Arriba Todo el mundo Con las banderas Arriba Este es El apoyo PRI 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 Este sigue Sigue PRI El que no levanta La bandera No es PRI Con orgullo Decimos Aquí Puro PRI Un paso izquierdo Y un paso derecho Es el PRI 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 Eugenio Álvaro Felipe Arriba ya A los lados A los lados Dice PRI 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 Dame palma Vamos a ganar 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 Sigue 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 Dudo 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 Les oyen Dudo 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 ¡Hola! ¡Todos los banderas arriba! ¡Vángase! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Duro! 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 ¡Sobrenamente vamos a ganar! ¡Nuestro futuro presidente municipal! ¡Eugenio! ¡Sí! ¡Sigue! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sígueme! ¡Leader! ¡Leader! ¡Fuerza de vida! ¡Ahora todo el mundo! ¡Duro! 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 ¡Eso previstas! ¡Abajo! ¡Sobrenamente el 7 de octubre! ¡Vamos a ganar previstas! ¡Poco a poco! ¡Arriba! 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 ¡Sobrenamente señores! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Duro! 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 ¡Seguimos! ¡Sígueme! ¡Esta es la bandera del triunfo! ¡El 7 de octubre! ¡La vamos a levantar todos! ¡Arriba la bandera del triunfo! ¡Arriba la bandera del triunfo! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la bandera del triunfo! 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 Sigue la música Sigue, 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 sigue Allá todos parados Arriba 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 banderas Que se vea Hey, 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 hey Arriba banderas De ese lado Bien privistas El que no levanta la bandera No es privista Arriba Y abajo Arriba Y abajo Duro, duro Duro, duro Y abajo Arriba Este es el apoyo del PRI Arriba Eugenio Vamos a la izquierda Y a la derecha Vamos con Álvaro Derecha Vamos con Felipe Derecha Arriba el PRI Arriba Victoria Izquierda Derecha Sigue, sigue Izquierda, derecha Left, right Eso es Victoria Izquierda, derecha Left, right Todos juntos El triunfo Sigue Sombra Siete de octubre Desde las siete de la mañana Vamos a votar Vamos a refrendar el triunfo De Eugenio De Álvaro y de Felipe Un paso izquierdo Eso es Este es el corazón del PRI El triunfo Tamaulipeto Del PRI El triunfo victorense Aquí no hay cansancio Victoria no se cansa Victoria no cambia Victoria reafirma El PRI sigue mandando en Victoria ¡Ya ganamos! ¡Vamos! ¡Cello! ¡Cello! ¡Bueno vamos! ¡Arriba! ¡Arriba el grito de las mujeres! ¡A ver todas las mujeres! ¡Que yo! ¡A ver todas las mujeres! ¡Bien fuerte! ¡Un grito! ¡Arriba a todos los jóvenes trivistas! ¡Cello! ¡Este es! ¡Este es! ¡La señal del triunfo! ¡Victoria! 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 ¡No se ven las banderas! ¡No se ven las banderas! ¡Ey! 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 ¡Eso! Y venga un grito de quién va a votar por el PRI! Amén. ¡Duro! ¡Duro! ¡Pesado! ¡Aleño, Jorge Alberto! ¡Torres! ¡Acá está tu mamá! ¡Jorge Alberto Torres! ¡Acá está tu mamá! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.